En Lurín. Es el macabro hallazgo de dos cuerpos totalmente calcinados en la entrada de la urbanización La Encantada en Lurín. Aprovecharon que no había vecinos cerca y tiraron los cuerpos que luego fueron quemados con llantas, informó la policía. Tras unas horas, el olor a quemado alertó a las personas que transitaban por la vía y llamaron a los serenos y efectivos de la comisaría de Lurín, quienes cercaron el lugar para que los peritos de criminalística realicen las diligencias de ley. Es exactamente en este punto donde los vecinos se percataron de ese terrible hallazgo. Inclusive, esto es lo que ha quedado los alambres de las llantas que terminaron totalmente calcinadas. Bueno, es sorprendente también para nosotros, ¿no? Porque como le digo, primera vez que escucho eso. Acá es un poco bien alejado de Lurín y es un poco, como le digo, es más silencioso todo. Los peritos llegaron hasta la desolada zona para las pesquisas. Por el momento, es imposible determinar la identidad de las víctimas. Los vecinos hicieron un pedido. Es algo que es increíble, pues no podían hacer eso porque imagínate, esto es una de las mejores zonas que hay y nosotros vivimos en paz, en tranquilidad. Y ahora con eso, imagínate, hay que estar pendiente, mayor vigilancia, ¿ves? Y unirnos más porque, imagínate, esto me deja asombrado. Terrible hallazgo, caballero. Sí. La División de Investigación de Homicidios de la DIRINCRI será la encargada de la investigación del doble crimen. Su primer objetivo será identificar a las víctimas.